¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo vais? ¿Habéis practicado los ejercicios de la semana anterior? Bueno, espero que sí, que por lo menos los vayamos moviendo. Esta semana vamos a hablar de un problema que es bastante común y ya he recibido información de más de un caso en este confinamiento, que es de la bursitis de cadera o trocanteritis. ¿Habéis oído hablar de ella? Esto es un dolor y una molestia que se genera en las caderas principalmente y que viene directamente relacionado con la lumbar. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de la trocanteritis o bursitis derecha, está relacionado con las vértebras bajas y cuando hablamos de la trocanteritis izquierda, está más relacionado con las vértebras altas. En ambos casos, lo que ocurre es que hay una fijación y la zona lumbar, L5 principalmente, se bloquea y genera irradiación de dolor hacia las caderas. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros desde casa para aliviar y mejorar este dolor? Principalmente, los músculos que se ven implicados en una trocanteritis, que es una inflamación del trocanter de la cadera, son los pelvis y trocanterios y esos músculos son los que se encargan de hacer la rotación externa de tu pierna, la rotación interna, la aducción, que es cuando miran hacia adentro y la abducción, que es cuando abren hacia afuera. Por lo tanto, ¿qué músculos están implicados? Pues, entre otros, los glúteos, piramidal, aductores, abductores. Vamos ahora directamente a estirar porque es lo que más falta le va a hacer cuando tenemos este problema. A la vez también que recordar el vídeo anterior de la lumbar y conforme vayáis aliviando los problemas de la pelvis, nos subiremos arriba y trabajaremos la lumbar, ya que le haga falta. Vale, pues vamos allá. Nos colocamos de ladito en una colchoneta y apoyamos las piernas en la pared. Alargamos nuestra cervical, alargamos nuestra espalda, alargamos los talones y movilizamos los pies, primero uno, después el otro, flexión y extensión. Si podemos, aproximamos también nuestra pierna hacia nosotros para estirar un poquito más. Aquí estáis estirando principalmente los isquiotibiales. ¿Cuánto tiempo? Uno o dos minutos como máximo, porque tenemos que hacer más ejercicios. ¿Vale? Entonces, una vez hemos hecho este, aprovechamos que estamos aquí y vamos a abrir las piernas, cada uno hasta donde pueda, para estirar los aductores, ¿vale? Que son los músculos que se encargan de aproximar las piernas. Aguantaremos también uno o dos minutitos. Cuando llevamos un rato con este estiramiento, es importante para salir de él, flexionar las rodillas y desde aquí ya, girando hacia un ladito, salir del estiramiento. Perfecto. Después, seguimos, aprovechamos que estamos tumbados boca arriba y cruzamos una pierna por encima de la otra. Apretamos el abdomen dirigiendo el ombligo hacia la lumbar y subimos la otra pierna. Nos cogemos de ella y tiramos hacia nosotros, manteniendo abierta la rodilla de la pierna de arriba. Desde ahí lo que haremos es, sobre todo, notar el estiramiento en la zona del glúteo, ¿vale? Si llegamos bien con nuestras manos para abrazar el muslo, perfecto. Si no llegásemos bien a la pierna de abajo, cogemos una toalla y con la toalla tiramos de la pierna hacia nosotros. Lo que es muy importante y tenerlo en cuenta es que cuando yo tiro de la pierna, que mi cabeza no haga esto, ¿vale? Tenemos que mantener el punto del occipital como si lo tuviésemos pegado al suelo con pegamento, el más fuerte. Vale, haremos lo mismo con la otra pierna, ¿vale? Abrimos la rodilla y tiramos de la otra pierna hacia ella, hacia arriba. Acordaos de meter el ombliguito y dirigirlo hacia la lumbar para que esté fuerte vuestro abdomen, ¿eh? Muy bien, este también, con un minuto que lo hagáis, perfecto. Vale, nos giramos de ladito para subir, para levantarnos y ahora cogiremos, no es la tenía localizada, una pelotita, ¿vale? Si puede ser de gomadura, mejor, porque así lo notaréis un poquito más, ¿vale? Los músculos pelvitrocanterios suelen estar bastante, bastante tensos. ¿Qué hacemos? Como rodear la bola del ceno, ¿vale? Entonces, apoyamos el peso y vamos masajeando, movilizando nuestra cadera. Vamos cambiando la posición de la pelota, vamos subiendo. Nosotros vamos cambiando también la posición de nuestro cuerpo para de esa manera ir adaptándonos y es muy importante que no machaquéis la zona que esté mayormente inflamada, siempre rodeando, siempre rodeando. Y si estáis en un proceso ahora mismo de trocantelitis, ideal que estos ejercicios los hagáis por lo menos dos, tres veces al día. Vale, esto lo haremos en las dos caderas, pero principalmente en la que tenemos dolor. Y una vez hemos hecho este ejercicio también, otro músculo implicado es la fascia lata. La fascia lata, que da bastante la lata porque suele ser muy dolorosa, ¿vale? Es un músculo que se enlace desde la cadera y se inserta en la parte externa del peroní, ¿vale? De, perdón, de la tibia. Por lo tanto, como es una fascia bien larga, suele generar bastante tensión. Si no tenemos un roll foam, no pasa nada, seguramente tendréis algún churro de piscina, ¿vale? Pues probamos con eso, si no con una botella importante, que no sea de cristal, ¿vale? Cogeros una botella de Fanta que esté llena, se la podéis tener fría mejor. Y lo que hacemos es que nos subimos sobre el rulo, colocamos la pierna de arriba por delante y desde aquí, pues con cariño pero sin piedad, nos vamos arrastrando sobre la cadera. Es doloroso, es molesto, pero después genera muchísimo alivio. Si podéis bajar un poquito más, pues más os aliviará después. Así que también os invito a que lo hagáis. Entonces, aquí yo no sé si aguantaremos un minutito, pero bueno, si aguantamos medio, mejor que mejor. Bueno, pues estas son las pautas principalmente para cuando tenemos una trocanderitis, cuando estamos en una fase aguda de dolor. Para volver a fortalecer toda esa musculatura, entre otros ejercicios los que vimos la semana anterior, de subir la pelvis, de trabajar boca abajo, trabajando en cuadrupedia y el desbloqueo de las lumbares os sentará muy bien. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo, que os sirva y cualquier duda ya sabéis, no dudéis en llamarnos al Centro Bon Karma. ¡Hasta la próxima!